¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido, miren gente Oye, cómo está todo así, miren Está bien, este Nublado, todo De hecho, está lloviendo, gente Estamos en temporal ¿Qué? ¿Un olor a qué? Está lloviznando, gente Está lloviznando Mano, miren la secadora, nos tocó que trae la secadora para acá. La loción que me dieron Santillo. Es que le andan acusando a Marvin que es echado venga venga. Y por eso es que esté todo detrás de él, hermano. Pero conmigo no pega, ya viste, va loca. No, la loción que me dieron Santillo ahí con la boca. Ah, pues venía curada. Ya curada, me la he hecho. No, mentira. Esa es la verdad para don Santillo. Gracias don Santillo. La cuido como un tesoro. Solo para eventos especiales, ¿verdad? Estar bien, señorita. Bueno, ahora traemos una serie de premios. Con pijamas, Javi. Con pijamas. Vamos a hacer una serie porque tenemos un premio de 25 dólares para el equipo al final ganar. Ay, ojalá yo ganar. Así ya sale para la cuevita. Sí, niña, la cuevita. Ya no le traba. Oye, ¿y ayer qué le pasó en el pica? Que vi que salió tomando así. Por ese mal día. Se vio levantar y se vio. Y así ya va a tener lo que le grabaron en un video y le digo que se acerque otra vez. Ya, 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 le había ido. Ya, tomando, no había quedado nada más. Yo solo dije que le hizo. Ah, este vaso. No me vas. Y qué le pasó, qué le pasó, pues? Vaya. Voy a traer otro vaso para este chándalo. Y qué le pasó, Kevin? ¿Qué le pasó? No sé, pero no fue. No me quedo. ¿Y para qué le la pijamas? La cuauhtemilla. No es así, es soplada. Es soplada. Ya sé, a poner para... A tirarla. Mira, así iba. Así iba a tirar. A darle, hijo. Ahí. Vaya malo equipo. ¿Cuánto besamos? Vaya. Y este va a la... Yo voy a traer para la mierda y luego... Y este va a sol. Ocho, va a jugar a mí también porque para hacer 4 y 4. Vamos a jugar, Pele. Y ya venga, cuidado. Pogamos los números. Y después a ver. Yo voy a hacer 3. No, hermano, no. Pogamos los números y ya lo voy a ir sacando. Vaya. Hola, hola de camarón. Hola, hola de camarón. No, todos los números. Le voy a poner un... Ah, si no, no el teléfono. Los 4 hombres y las 4 mujeres. Vení, Ali, pongamos los números. No, pero... Ponemos los números. ¿Cómo te llamarás Troya? Hola, Bujana Bárbara de la Jura. Ali. Ah. ¿Qué bonito es el nombre de novelas? Ey. Pensando en donde estaba. Ey. ¿Qué? 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 Bueno. Hay un lugar nuevo para comprar un cruce. ¿A dónde? Allá. Con la niña Daisy. Ahí Daisy se llama. Ya no se llama. La escuela de Isia. Ah, sí. La buena Vanessa. A esa le han pagado por ser publicidad. Sí. La buena Vanessa que quería. Todos los días para comprar yo. Sí. ¿Y las hacen buenas? Sí. Es de la... En Jujutla ya las hemos probado nosotros y ellas hay así. Bien. ¿Cómo se llama Jujutla? ¿La Vilma? ¿La Vandis? La niña Vilma. ¿La Vandis de Jujutla? Por favor vuelve a hacer gomitas. Por favor. Esa tía que no me caí nada más. Por favor, por favor, por favor. Vale, démosle, le ponemos los equipos. Está bien, está bien, está bien. Silvio, le decía así, asustada por Instagram, asustada por Instagram. ¿Qué? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ali, nosotros estamos en equipo y después vamos a sacar los números. ¿Qué nos los equipos trae? No, vamos a poner los números nosotros. ¿Nosotros cuatro? Cuatro y ellos cuatro. Ah, va. Ya elija. ¿De uno a cuatro? No, pero... No, pero... Es que yo sé que es todos. No, pues sí. No, no, es que si se ponen del uno al cuatro. Puede ser uno a cuatro allá, uno a cuatro acá. Los unos de aquí y los unos de allá, los dos y así. No, ya digo que es todos. ¡Qué rico, machuja! Y don Ali, que ármelo. Vaya, vaya, démosle. Así tiene que ser. Por ejemplo, el uno de allá con el uno de aquí se van para acá. Los dos de ahí y así. Así que se arman los cuatro. Yo me pongo. Ponga. Yo cuatro. Cállate, no seas pasmadito. Va, estuvo ya. Vaya, bichos. Ya. 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 Vaya, que salgan, bótese las paredes que vayan saliendo. Los unos. Dos. Sí, pongo así. Los dos. Los dos. Yo. Los dos. Yo. Los tres. Los tres van a agarrar para allá y los cuatro van a agarrar para acá. Vos son impares. Los tres. Los tres. Los tres. Tres para acá. Y vos cuatro. Me parece justo. Me parece justo. Me parece justo a mí. Nosotros podemos. Ya perdimos, hermano. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Pero hay $25 en juego. Exacto. El equipo ganó. No, menos en otra, hagámoslo los $25. No, no, no. No, si en otra, menos. No. Aquí en esta serie. En esta. Tiene que motivarte porque van a estar los $25. Muchas gracias. Oye, 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 oye. No, pues si ya sea para ellos. Vaya, empezamos pues. Lo ya dije ahí. Sin record, va sin problemas. ¿Y cómo no voy a hacer el record yo? No, yo no estoy diciendo eso, Mami. Lo que yo estoy diciendo es que, pues sí, pues va. Me parece injusta la verdad. La verdad. Es una cosa muy interesante. Ustedes solo ganando pasan. Yo soy el saladista. No estoy más salando. Yo también. Yo no estoy ganando. Yo nunca ganando. Es igual es raro que ganando. Ay, pero iba a cobrar un cencito. Ok, pues no. Haciendo grandes acercamientos. Sí. Sí. No. Yo despacito andaba el hijo de madre. Pero mira que no. Padémosle pues. Padémosle. Padémosle. Esta es la primera. Un par en $ a tijera. Un par en $ a tijera. Un par en $ a tijera, $ a tijera. No. No. Piedad para 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 a tijera. man tan poco, eh. Vamos a ganar. Le vamos a... Veis. Venga equipo. Venga equipo. Venga equipo. Pónganos tu equipo. Venga equipo. Pónganos el piel. Pónganos 25 bolas. No quieres acerte por allá. ¿Qué vamos a hacer? Es la respuesta. Es la respuesta. ¡Ánimo! 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 ¡Que le llame la mamalona! ¡Ya no va a agarrar el control! ¡Vámonos pues! Relájate, hermana. Sí, sí, no. Yo le voy a agarrar la tijera. ¡Piedra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso está más mal! ¡Empezamos con pata derecha! ¡Pie! 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 ¡Tres minutos! La dinámica consiste... La voy a explicar. La voy a explicar, la voy a explicar. Entonces, síguense. Esto no se me supure. Tienen que estar bien aniveladitas. Alineaditas. Sí, alineaditas. No, yo nunca he participado en eso. Bien. La voy a explicar. ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Uno! No, espérense. Vamos a explicar cómo es la dinámica. Para que no hayan problemas. Soplar, soplar, soplar y meter al vaso. Si se cae acá, tiene que regresar desde acá. Digamos, si de aquí uno la sopla y viene a caer hasta acá... No, no se vale. Ahí vale, ahí vale. Pero si no cae acá. No, vale. Ah, sí, sí. Eso sí vale. Que no se caiga. El chiste es que vale. Hay más agua, niños. ¿Por qué más necesitar agua? Ahí está la pichinga y ahí está el vaso. Aquí está la pichinga. Espérense, espérense. ¿Y cuántas rondas van a haber? Son dos minutos. Tres minutos. ¿Cuánto llevamos ahí? Sí. Aquí tenemos nueve minutos. Está bueno. Tres minutos. Uno, dos, tres, ya. Despacio. Sigue el siguiente. Sigue el siguiente. El siguiente. El equipo tiene que ir echando agüita cuando se vaya cayendo. Es que muy poquita agua tiene. Vámonos, Valeria. Ya no le dan las copas. ¡Ay! ¡Ay! Se cayó. Es que las copas están mal. Entonces, este... Miren, ve. Hagan las copas más retiradas para allá, ve. Y empiecen de nuevo. Eso, dale vos. Porque nadie lleva el tiempo también. Me toca a uno que apoya. Sí, sí, sí. Hagan para allá las copas. Esperen, esperen. Borrón y cuentan de nuevo ahorita. ¡Ya vamos! Es que mira cómo se tira. Y si la mete. Es que le matan. Cuenta segundos. Dale, dale. Metela, metela. Ponelo ahí. ¿Vale? Hagamos lo que dice, pues. Sí, porque mucho se apoya. Sí, ajá. Y se bote el agua y también mucho cuesta estirar el cuerpecito. No alcanza. A ustedes sí porque es un poco alta. Más alta que el Marvin. Pero nosotros de Kuto ahí vamos a quedar pegados en la segunda copa. Miren, la tercera está panda. ¿Qué te...? ¿Esto? 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 Vaya, niña. Hoy sí. Recuerden que la premiación va a ser al final de toda la serie. Sí, la premiación va a ser al final de toda la serie. Sí, la premiación va a ser al final. Quien lleve más dinámicas que nada. Pero yo creo que lo vamos a hacer en el otro porque aquí ya es tú. Sí. Nos vamos a ver en el próximo. Se cuidan y no olviden una cosa muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Disfrutemos y compartamos. Vámonos siempre en primer lugar. Ay, perdón. Vamos. Diga, diga, diga. Disfrutemos y compartamos nuestras bendiciones. Y hagan bien. Aquí está el equipo de los qué? Y el equipo de los cachimbones. Aquí están los peores nada y están los cachimbones. Tampoco. Los peores nada. Los cachimbones. No. El de nosotros, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que antes nos poníamos nombres en la pizarra? Nosotros somos los zapatines. Nosotros somos el grupo de Temi. Porque ella nos mandó para que ganemos. Nosotros somos los portillos. Y nosotros somos los viejales. Demuestre, demuestre. No, no, no. Nos vemos en el próximo. Bye, 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 bye.